¿Qué es la globalización? La globalización porque niega al hombre, niega al individuo. Yo creo que en este problema de la globalización, cierto, tiene una incidencia muy grande el aspecto económico, el aspecto técnico, pero más incidencia, tiene el aspecto moral, lo que es el hombre. Pienso que en esta reunión, jornada de pastoral social, la Iglesia no parte necesariamente de la denuncia de situaciones, sino que parte de los principios que rigen la vida del hombre y entonces, ¿cuál es la obligación de cada hombre, de cada individuo responsable, responsable en la sociedad, frente a esta situación, en su propio ambiente? Gracias. 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 Gracias.